Muy buenas noches público apostador, les doy la cordial bienvenida al sorteo número 4596 de la lotería que más paga en todo Colombia, la lotería de Medellín. Ahora en presencia de las autoridades iniciamos el sorteo por el premio mayor de los 9 mil millones de pesos. Todas las balotas que juegan esta noche han sido previamente pesadas y verificadas por las autoridades que nos acompañan. Además el sorteo de la lotería de Medellín cuenta con la certificación del Iconteo. Y mucha atención porque ya tenemos el número ganador de esta noche y es el 3-3-0-2 de la serie 197. Repito, el número ganador de esta noche es el 3-3-0-2 de la serie 197. ¡Felicitaciones para todos nuestros ganadores! Y a continuación el sorteo de premio emoji, donde puedes ganar uno de los 288 iPhone 12 Pro. Es muy sencillo. Simplemente si los 3 emojis de su billete coinciden con los que aparecen en nuestra pantalla, usted será el feliz ganador de ese iPhone 12 Pro. Ahora sí, empecemos a jugar. Y los emojis ganadores son... Emoji sonriente, emoji celular, se repite, emoji celular. ¡Felicitaciones a los ganadores! Y a todos ustedes los invito para que continúen en nuestra transmisión en vivo de Facebook y conozcan los resultados completos de los Echos. Nos vemos entonces el próximo viernes a las 11 de la noche con un nuevo sorteo por esos 9 mil millones de pesos y también por otro iPhone 12 Pro con el premio emoji. Una feliz noche para todos.